Podrás tener mil amores, podrás gozar de la vida de boca en boca con mil corazones. Podrás tener largos ratos de amor, de dicha y placeres, pero un amor como este, mi reina, no lo encontrarás. Vive de dicha y placeres, sigue vendiendo tus besos, y aunque el dinero es valioso, no compra amores sinceros como este que late en mi pecho, y que tú jamás lo tendrás. ¿Podrán decir que te quieren? Podrás prometerte mil cosas, esos amores que ahora tienes. Pero cuando estés tú sola, la juventud te abandone, yo te aseguro mi vida, que me vas a recordar. Vive de dicha y placeres, sigue vendiendo tus besos, y aunque el dinero es valioso, no compra amores sinceros, como este que late en mi pecho, y que tú jamás lo tendrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!